Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Este fue el origen de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente resolvió abandonarla en secreto mientras pensaban esto el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu esposa porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel que traducido significa Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos hoy celebramos esta fiesta de la natividad de la bienaventurada Virgen María Queridos amigos es tan interesante verdad el aspecto histórico o mejor dicho el aspecto que desde la fe nosotros le llamamos la encarnación encarnación incarnis en la carne es decir Dios que entra en nuestra condición humana pero para que verdaderamente sea una encarnación Dios que entra en nuestra historia entonces necesita verdad necesita de nuestra carne y por eso se llama María o Miriam verdad se dice en hebreo que quiere decir elegida la elegida es decir esta es la mujer elegida por Dios la Miriam María por nombre y aquí nosotros hablamos con la palabra del Señor desde el Evangelio de San Mateo que nos cuenta comienza luego diciéndonos directamente este fue el origen de Jesucristo ahí está este fue el origen de Jesucristo recordemos el primer elemento origen origen significa entonces esta es la realidad como Dios entra en nuestra historia origen inicio génesis genética bueno todo lo que significa entonces el principio el iniciar algo nuevo y como Dios se hace carne en nuestra historia en nuestra vida después dice también que es el origen y te especifica de quién de Jesucristo Jesús Yeshua salvación Kirios Kirios Señor Señor la exaltación el Kirios es la exaltación la resurrección el Yeshua entonces quiere decir la encarnación Dios hombre y Dios hombre Yeshua Dios Kirios el exaltado el resucitado son elementos entonces demasiado importantes verdad que dentro de la teología dentro de la teología bíblica nosotros podemos entender y podemos saber cuál era ese mensaje y qué es lo que el autor sagrado nos estaba queriendo transmitir y nos estaba queriendo decir verdad o nos sigue diciendo hoy haciendo nuestra propia reflexión Jesús por otra parte Kirios Señor que quiere decir el exaltado el resucitado entonces ahí estamos diciendo Dios y hombre hombre primero porque Yeshua y Dios bueno pero después ya enseguida te dice María su madre estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo entonces por una parte bien por el aspecto humano María Miriam la elegida la mujer la carne la presencia la familia por otra parte también aparece aquí José verdad que estaba comprometido con José recuerden que el mesianismo viene desde donde de la tribu de David José pertenece a la tribu de David si José aquí no aparece queridos amigos no hay mesianismo entienden por eso yo digo algunas veces que nosotros escuchamos cada barbaridad sobre todo con esta sede con estos protestantes cuero mía que barbaridad que te dicen verdad porque ellos no saben que verdaderamente que si la figura de José no entra aquí entonces tenemos que decir que no hay mesianismo porque el que le da la identidad a Jesús es decir como Mesías es la figura de José José es el que le da el apellido a Jesús la tribu de David bueno y así muchas cosas más no vamos a entrar en todos estos detalles pero que son importantes que nosotros sepamos ya digo ya igual una vez ah y llegamos a las santos y llegamos a Pepe José que tiene solo Jesucristo solo Jesucristo por favor por favor no hay igual ya entonces porque estamos haciendo las cosas sin saber sin estudiar sin conocer hay que conocer la palabra de Dios para poder explicar y hacer primero esa exégesis profunda y luego para hacer una aplicación porque si no decimos cualquier cosa y entonces por eso te dice después el otro elemento cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo esto es simplemente para decirte que Jesús verdaderamente es Dios si hubiese nacido del aspecto verdad humano biológico humano entonces no va a ser Dios ¿entienden? entonces entonces el Espíritu Santo y por eso también después este figura Lucas utiliza más incluso el nombre del arcángel gabar el fuerza de Dios potencia de Dios el que engendra quiere decir gabar el bueno y así estos detalles son importantísimos su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente bueno y continúa esta historia pero queridos amigos hoy al celebrar la natividad de la Virgen María es sobre todo entender la presencia de esta mujer que es capaz ¿verdad? de ofrecerse a Dios de darse a Dios y al mismo tiempo entonces la natividad de María que significa toda una preparación para que se cumpla el plan de salvación del Señor es Dios el que dirige la historia nosotros no podemos poner entonces ningún límite a la providencia no podemos poner ningún límite al saber a la sabiduría de Dios no podemos poner un límite a la voluntad y al querer de Dios ¿quién soy yo criatura para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer ¿entiendes? o sea son elementos que tenemos que reflexionar y hoy en este día tan especial 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen María es siempre en función de la redención en función de la salvación que como Dios dijimos eligió hacerlo a través de nuestra propia carne es decir a través de nuestra propia historia y para poder hacerlo así a través de nuestra carne en nuestra propia historia la elegida la Miriam María la mujer elegida para que Él pudiese entrar en nuestra vida que así sea que así sea de nuestra propia carne y la mujer